Esloras, vas a ver barcos Chillo, contanos a bordo de que embarcación estamos Bueno, estamos arriba de un pontón Dracar de 26 pies Una embarcación tipo Tribarán, nuevas acá en el mercado argentino Que básicamente, como estás viendo, es un gran living para disfrutar Es algo diferente, que a la vez otorga muchísimos beneficios que de a poquito iremos contando ¿Cómo se inserta en el público argentino que está acostumbrado a otro tipo de embarcaciones? A nivel mundial, el desarrollo de estos productos ya arrancó hace más de 70 años Yo creo que la definición, para hacértelo bien breve, es el costo-beneficio En el mundo, ese costo-beneficio fue muy rápidamente interpretado Yo creo que en Argentina es cuestión de tiempo Son estos paradigmas que se van rompiendo Y la verdad que de vuelta, costo-beneficio Embarcaciones que te dan mucho tamaño con poca potencia de motor La mayoría de la gente, cuando ingresa a la náutica, tiene una idea de cómo la va a usar Y después, en realidad, nada, suceden otras cosas que tienen que ver con cuánta gente vas a navegar Dicen, bueno, somos 4 o 5 de familia, siempre viene un amigo Que lleva la heladera, que los elementos de seguridad Y el tamaño en el agua termina rápidamente quedando este chico En este tipo de embarcación, el día de lo tener resuelto acá De poder generar la sombra completa De tener la parrilla, de tener un baño De tener agua potable Y el espacio para moverte Acá con 13 personas podemos caminar todos al mismo tiempo Que no lo notas prácticamente Comunidadnautica.com Sumate Sé parte de este mundo Durante la semana, informate todos los días Y durante las 24 horas, en Comunidadnautica.com ¿Cómo se construye este Dracar 96? ¿Y qué materiales se utilizan para la construcción? Todo lo que es la construcción del fondo son tres tubos cilíndricos Valga la redundancia, construidos en aluminio grado naval Sobre esos tubos se pone lo que es la plataforma El deck, que es el piso, que también es de aluminio Y a partir de ahí se montan lo que son Todo lo que es las barandas y estructuras de los asientos Que también todos son estructurables en aluminio Se tapizan Y todo lo que es alfombra, que es todo vinílico Mencionabas que una de las principales características es la comodidad Algo nombraste, pero hablanos más de la disposición, la comodidad Todos los accesorios que tiene esta embarcación Que lo hacen tan confortable Creo que lo más a destacar A diferencia de la fibra de vidrio Que acá no hay una matriz o un molde Que te limite en lo que son las configuraciones Nosotros estamos hace pocos años desarrollando esto Ya hemos ido metiendo diferentes variables Desde lo que tiene que ver la configuración con arco radar Una doble deck, por ejemplo, con tobogán Con un deck rígido, con baño rígido Configuraciones de solarium, configuraciones de pesca Como tiene esta para hacer trolling Específicamente con asientos mirando hacia popa Entonces, todo esto lo que te permite Es poder personalizarla mucho a criterio del cliente ¿Cuál es el público potencial comprador de este producto? Bueno, aspiramos a todo el público que tenga cualquier inquietud con la náutica Es lo que aspiramos nosotros desde que arrancamos este proyecto Y ahí es donde lo aportamos nosotros A cualquiera que quiera pasarla bien Tener un día en familia, con amigos, con música Esto, te repito, es como una pequeña isla Donde pasa a ser el centro Amigos vienen con la lancha, vienen con moto de agua Se amarran acá, todos acá arriba Y este pasa a ser el lugar de encuentro ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo Scania presenta sus nuevos motores para embarcaciones de placer Motores V8 de 700 a 1.200 caballos de fuerza Excelente relación peso-potencia Autonomía y eficiencia de combustible excepcional Mínimo nivel de ruido Nuevos motores Scania El placer es nuestro Terminada la charla con Guillermo Troelsen Hablando de este Pontón Dracar 26 Llegamos ahora a las conclusiones finales en esloras Como primera medida Detallamos sus principales características Eslora 8.20 metros Manga 2.50 metros Calado 20 centímetros Puntal 73 centímetros Peso sin motor 1650 kilogramos Agua potable 50 litros Combustible 140 litros Potencia De 115 a 200 HP Capacidad 13 pasajeros Esta sólida embarcación está construida sobre tres pontones cilíndricos Confeccionados en aluminio naval Lo que le otorgan una gran estabilidad, rigidez y seguridad Gracias al diseño de fondo denominado Tritun Cada pontón está compuesto de siete compartimientos estancos Dando la tranquilidad que ante algún rumbo o rotura en alguno de ellos La embarcación seguirá flotando sin riesgos Este tipo de catamarán, muy popular en los Estados Unidos, sorprende por su actitud de navegación Además de ser apto, como nos explicó Troelsen, para aguas poco profundas Tiene un comportamiento muy satisfactorio en cualquier condición Corta la ola de un modo altamente eficiente y mantiene sus condiciones marineras aún en presencia de oleaje Ya que al tener tres cascos y una considerable manga Posee gran estabilidad aún fondeado con algo de marejada La embarcación es muy transitable de proa a popa Cuenta con mucho espacio, comodidad y la posibilidad de abordar por proa, por popa o por lavanda de babor Cuenta con un baño funcional Con solo levantar el asiento que hace las veces de solarium en popa Una estructura con tela negra se arma Quedando un compartimiento de considerable altura y con inodoro químico Esta unidad que estamos mostrando en el Delta Cuenta con una configuración en popa resuelta para la actividad de pesca y la modalidad Trulling especialmente Este Dracar 26 está motorizado con un Evinrude E-Tec G2 de 200 HP y hélice de 17 pulgadas Se trata de un confiable motor de 6 cilindros en V de 2.7 litros y peso de 240 kilogramos Veamos ahora algunos registros obtenidos en la prueba de navegación A 3000 RPM promediamos los 19 nudos de velocidad Al régimen máximo de 6000 RPM alcanzamos una velocidad que llegó a los 39 nudos El consumo estimado a potencia de crucero en esta embarcación estaría en el orden de los 19 litros hora Según lógicamente condiciones de navegación y carga Vale aclarar que es un trimarán de desplazamiento Por lo que no tenemos que esperar que el pontón planee Y debido a sus características de diseño El pontón no necesita grandes potencias que lo impulsen Para concluir Tenemos que destacar que el Dracar 26 es un nuevo concepto de embarcación Que busca adeptos en la Argentina Y gracias a la seguridad que ofrece El gran confort y la excelente actitud de navegación Rápidamente lo va a lograr